Se enamoró un pobre bardo de una niña de la sociedad. Era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar. Tras ella iba el pobre bardo seguía cortando las orquídeas donde andaba su amor. Y la niña que no sabía nada que el bardo la adoraba con otro se casó. Cuenta que una noche de luna bajo un cielo de estrellas murió el trovador. Y dicen los que no conocieron que esa noche se oyeron las quejas de su amor. La niña cuando supo la historia la verdad de la historia del pobre trovador decía soy Dios santo en su locura hoy me mata la amargura pues también yo le amé. Qué lástima que no me lo dijo si yo lo hubiera sabido hoy sería toda de él. Cuenta que una noche de luna bajo un cielo de estrellas murió el trovador y dicen los que no conocieron que esa noche se oyeron las quejas de su amor. La niña cuando supo la historia la verdad de la historia del pobre trovador decía soy Dios santo en su locura hoy me mata la amargura pues también yo le amé. Qué lástima porque no me lo dijo si yo lo hubiera sabido hoy sería toda de él. me mata la amargura porque no me la hizo mi esposa me mata la amargura a la amargura que no me lo quedó si las mentes lo con parte